Lleva estando grabando un video, ya fue pegado a... Ah, si es cierto. Cuando venía en un carro y... Según aquel pensó que el carro se iba a hacer en un lado, no se hizo en un lado. Pasó la pasita, se le masticaba el tarcañal. ¿Muchas que han sabido de luz de usted? A mí no me ha llamado nada, tío. ¿Y usted? ¿Quién? Pior. Conmigo no se ha reportado nada, mire tío. Es que tiene que no llegar ahora, no sé cómo está con usted. Conmigo sí se ha reportado, para ser sincero, mire tío. ¿Qué es esto? Leche. ¿Quieres leche? Mire, eso es bueno, pero para cuando uno se corta. Así como para estos ratones que tiene uno. Así como el que tiene el tío ahí. Ah, tío lo reunió su señora. Me pegó duro, tío. Pero yo ya te acostumbro. Solo porque no le llamé ayer, que ya iba para la casa. Tío, bien erizo, ¿está usted? No. Miren. Tengo dioses hoy tío. Es verdad que no se le moja la canaleta. Dicen que esto es bueno también para la gastritis. También. Tres gotitas, le echan un taponcito de yumbo con un poquito de agua. Se lo toma. Dicen que esto es bueno, la hoja de piñón dicen que es bueno para el desgarre. A mí no me crean porque gracias a Dios, sí he sufrido desgarre cuando juega pelota, pero nunca lo intenté. Dicen que las hojas las ponen a herver. Y luego dice que depende donde esté el desgarre, se pone las hojas en la parte donde tenga el desgarre muscular. Eso es lo que dicen, a mí no me crean. Pues sí, lo que pasa es que Luis, este, ha estado comunicándose conmigo. O sea, solo dos mensajes me ha mandado. Este, me ha dicho, ahorita les digo. ¿Se vean? ¿Dónde está Luis, 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 Luis? Aquí está. Ajá. Bueno. Vamos a ver. Esto fue el día de ayer. Muy buenos días. Fíjese que yo quería solicitarle un permiso ahí. Fíjese que tengo necesidad de ir a hacer un mandado en la mañana. Y no sé qué dirá usted por ahí si me puede echar la mano y te darme el permiso el día de hoy. Ok. Y yo le dije, va, está bien. No se preocupe. Le dije yo. Solo un mensaje por escrito. Ah, ya se manché de leche, tío. Muchas gracias. Ay, hombre. Me manché de leche en la cara. Este. Y ya, esto fue hoy, fue... Ayer fue uno. Ajá. Hoy le mandó otro. Patrón, buenas noches. Es en la noche del mismo día de ayer. Ay, es temprano. Me volvió a escribir. Me escribió temprano y me escribió en la noche. Ay, ay, ay. Y ayer en la noche me volvió a escribir. ¿Y le dijo así? Y me dijo. Patrón, buenas noches. Espero que todo esté bien por ahí. ¿Cómo? Con ustedes, pues. Fíjese que solo le quería notificar, ¿verdad? Y pedir disculpas a la vez. El día de mañana no me voy a poder presentar. Ya que tengo una salida de... No, de carácter urgente, ¿verdad? Pero a la vez sí es importante, ¿verdad? Y... Oh, me están llamando. Saber quién es. Sí. ¿Michael? Sí, ¿qué pasó? ¿Me escucha? Sí, un poco. Ay, hombre. Puchica, con usted, Marvin. La madre, con usted, hombre. Este, Michael, mire, pues. Oiga. Oiga. Diga. Este, este, fíjese que yo necesito ver y ustedes pueden venir porque Puchica, Michael, viera que aquí está molestando Marvin y anda la moto del perro. El tío creo que es. Bien, la moto del tío es. O sea, a ver, no... Que se quiete, hombre, la gran puta. Michael, ¿me escucha? Sí, nosotros vamos a llegar entre unos diez minutos, más o menos, o antes. Ay, hombre. Espérenme. Ay, hombre. Ay, Marvin, hombre. Que se quiete, hombre. Yo creo que vos lo andas, ay, que madre anda. ¿Qué dices, Michael? Va, y ahorita nosotros vamos a ir para allá. Vamos, vamos a ver este, Michael. Claro. Baja, está bien. Tío. No que en el taller estaba su moto, pues. No, no se pasa que, mire, pues, temprano. Tempranito. Como eso de las siete, tal vez, nomás está aclarando. Apareció Marvin ahí en la casa. ¿Su casa suya? Sí, ahí en la casa. Usted dijo, buenos días, tío, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le dije yo, mire, tío. Hágame un gran paro. Me dijo, cielo. Ajá. ¿Qué pasó? Le dije, présteme su moto. Yo quiero ir allá a la aldea. Me dijo que iba a comprar una mis cositas. Pero ahorita no voy a traer la moto. Solo que no quiero ir caminando. Me dijo. Pero, mire, como yo a mí no me gusta que cuando le presto algo a alguien, no le digo yo tanto. No le digo yo, va, llévatelo, pues, me lo cuidas, o te encargo esto, lo otro. Porque, a veces, por decirle uno sí a las personas, más rápido se arruinan, va usted. Entonces, yo le di la confianza y le dije, llévatelo, pues, le dije yo. Y llegaron a las siete, llegaron a las ocho, y nunca que aparecí. Entonces, ahí fue cuando le llamé a usted temprano de que me pasara traendo a usted, que las motos lo tenía en el taller. Pero, no le quería decir que, porque Marville andaba. Sigue hablando, ahorita me acaba de describir Luis. Sigue hablando, ¿de qué? Y, pues, así me esté y me vine, supuestamente yo, que él ya está en la casa con mi moto, va usted. Y nunca pensé yo que él agarrara camino parando la carina. O, tal vez, me iba a buscar, pero como ya no estaba, tal vez, se trajo la moto, no sé qué está pasando. O sea, que por ese motivo, Kelvin lo carga. Miren, pues, el detalle está así, de que el tío, digo, bueno, a mí me dijo, a mí me había dicho de que le había prestado la moto a Marvin. A mí me dijo el tío de que la moto la tenía en el taller. Y le dije, bueno, va, está bien. Entonces, dígale a Kelvin que le haga favor de, este, de llevarlo el día de hoy. En lo que, pues, nosotros andamos para allá y para acá, ¿verdad? Le dije a Kelvin, ¿por qué? Porque Luis no anda. Luis no anda. Ahorita me acaba de escribir. Ahorita me acaba de mandar un audio. Tal vez van a decir que todo es planeado, ¿verdad? Pero, este, perdón. Michael, buenas tardes. Michael, buenas tardes. Este, fíjate que ya. Michael, buenas tardes. Este, fíjate que ya, regrese de, de mis asuntos, de mis mandados. No sé si, si, como dijo aquel, si les llevo por ahí. Eh, usted sí, yo ya estoy disponible por acá. Si les puedo apoyar en algo. Yo le dije, va, ahorita le confirmo, le dije yo. Debo estar pendiente ahí del aviso, eh, por aquí estamos. ¿Y más? Debo estar pendiente ahí del aviso, eh, por aquí estamos. Va, de acuerdo. Aquí está el detalle. Pero, tío, cuando Marvin le llegó allá, ¿estaba bolo o qué? No, esto tempranito no estaba bolo, estaba bueno y sano. No estaba tomado nada, es por eso que yo le presté la moto, hasta porque supuestamente solo iba a ir a, a cambiar sus remesas allá a la aldea. Pero, pues remesas y él, bueno, tal vez alguien que le manda remesas, va. A ver, él le dijo a mí que iba a ir a cambiar sus remesas y después me dijo, como así habla él, va usted, no sé, güey, me dijo, yo le voy a invitar a su juguito al regreso. ¿Y usted por ti? Yo no le dije sí ni nada, va, de él, después le dije y le presté la moto, y después ya nunca llegaba con mi moto. Pensé que le llamé a usted que me hiciera el favor de que me pasara la banda de Kevin para ir a ver el sanatorio donde está la Wendy va usted, pero nunca pensé que él agarrara la moto para acá. Mira, pues, ¿saben el problema de que, pues, se metería así la carina? ¿Por qué? Porque carga su moto. Carga su moto. Y van a decir, ¿cómo sabe de qué es la moto del tío? ¿Por qué? Porque el tío en la parte de acá, en una parte de acá de la moto le carga tío Jujita. ¿Sí o no, tío? Le carga tío Jujita, ¿verdad? Le carga todo eso, obviamente, que se va a identificar fácilmente, ¿verdad? O tal vez Marvin le ha de haber dicho de que, pues, anda en la moto del tío. ¿Por qué? Porque, obviamente, él no tiene transporte. Pero, en este caso, tío, eso no está correcto. Usted sabe muy bien, mire el problema que fuimos a... que le vine a decir yo el otro día y ella dijo que ya no quería ver ahí a Marvin o algo así. Ahorita va a decir que nosotros lo mandamos. ¿Por qué? Porque anda en la moto suya. Eso es lo que va a decir. Tal vez, si ustedes le dieron la moto, van a decir, para que, pues, este... le... viniera a molestar acá. Si él anda a bolo, yo la verdad, yo no sé. Yo por eso le pregunto al tío, tío. Este, ¿qué pasó con... con Marvin? ¿Se andaba a bolo cuando llegó a traer la moto o no? Pero el tío dice que no. Pero bueno, realmente yo... Temprano no andaba a bolo, pero mire qué hora es ahorita. Ya después de mediodía. Yo queriendo, yo no voy. Que miren cómo ellos arreglan sus asuntos. Pero yo voy a ir... por dos cosas. No, yo quiero que vayan, que yo le voy a quitar la moto. Una es esa. Miren, pues. Una es de que la moto del tío está allá y tenemos que recuperarla. Y otra, nos gusta el chisme. O sea, tenemos que ir a ver qué está pasando allá, va. Y además ella no nos puede decir, se metieron en propiedad privada porque está grabado de que ella nos llamó. Por eso nosotros vamos con toda confianza a ver el chisme. El chisme o el problema, lo que sea. Pero yo no voy a llegar hasta la casa de la cariña. ¿Y cómo va a traer la moto? Sí, cómo va a traer la moto porque... Dos motos las puedo manejar yo también. Sí. La cura le tiene que ir. Va a andar el kelvin abierto así, ve. Que le den uno a las more. Pues si a la morel, ahorita la morel ni puede manejar. No me voy a meter allá, que me voy a querer pegar la cariña. No creo, tío, pero... Para acá no creer, sale corriendo. No creo que le gane carredear. No, lo que pasa es que como a una mujer no le puede tocar. Por eso sale carredeando. Yo no le estoy diciendo que le pegue, sale carredeando. Le estoy diciendo yo. Mira así como hace con su mujer cuando sale carredeando. Así tiene que hacer con la cariña. No, pero el tío también sabía de que Marvin... Sí, sabe de que Marvin no es buena... No es de confiarse tanto que se le ha dicho tío Marvin no, tío Marvin no. Lo que pasa es que él llegó de buena manera tempranito tío. Pero aunque sí llegue con el rabo entre las patas Marvin no. Cuidado, cuidado, cuidado. El tío salvó al perrito. Quería pegar un gran puño a un perrito y lo salvé. Cuidado. Pero bueno, entonces al final de cuentas tío yo... Si usted quiere ir, bueno si no, no. Yo voy a ir. Una por tratar de salvar la moto del tío. Y otra porque nos gusta el chimbol. Pero en este caso... Yo no te lo voy a dar de ir tío. A mí me da miedo meterme abajo de la cariña. Bueno tío, yo no sé si... ¿Pero quién va a sacar su moto? Que los traiga Marvin. Y si está bolo se va a sacar. Ajá. Porque la cariña dijo que tal vez estaba bolo. Yo creo que hasta allá se la bostó creo yo y... Ni cuenta creo que se... Ni se ha comunicado con usted ni le ha dicho. Tal vez se la arrastró toda y ya le quebró algo y... Y el tío no. Ni cuenta que acá había agarrado. Bueno al final de cuentas vamos a ver mejor. Tiene que ir a ver. Mire tío, si la cariña le quiere pegar como usted no le puede pegar va. Pero... Puede salir corriendo. No creo que la cariña le... A menos que le alcance de una pedrada o de un palazo. Que ya es diferente. Sí. No están locas. Ahí no Marvin le pegó una piedrada también pues. Ah pero... Va. Puedes decir zig zag para que no... Porque sí o sí tiene que ir. El detalle está que saber hasta dónde dejó la moto Marvin. Porque si no se quiera empujar. Yo no quiero ir. Yo si... Si la cariña no... Si Marvin no me lo entrega. Yo me lo quedo a salir con mi mano. Pero ya no la cariña no me quede... Entonces espérenos por ahí tío. Lo vamos a pasar dejando en una tienda si usted no quiere ir. Porque... Realmente... Tampoco lo podemos obligar a que vaya. Porque... Pues peligroso. Tal vez le pegó una subpedrada y todo. Quiere internarlo al puesto de salud. Al hospital o al sanatorio. Mala onda. Pues tal vez ni tiempo va a irlo internando que ahí queda. Mala onda pues. Pero... Yo no sé tío. Al final de cuentas yo no sé que va a hacer usted verdad. Porque mire... Es su vehículo. Yo sé que las cosas materiales se hacen. Pero... Lo que ustedes van a abraviar allá con ellos que dicen. Yo voy a caer la moto y me voy a traer la moto. Yo no voy a estar ahí taco taco con la cariña. Si. Bueno entonces vamos a... A irnos para allá. Entonces... Vamos a dejar este video hasta acá y pues... Sin más que decir pues... Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!